Las Estaciones de Filomena, Las Aventuras de Filomena, Spanish Edition, written by Fernando M. Reymers, narrated by Patti Kulatham. Las Estaciones de Filomena, libro 3 de la serie Las Aventuras de Filomena, Fernando M. Reymers, dedicado a mis padres que me enseñaron que la vida tiene sus estaciones. Las Estaciones. Me encantan las estaciones en Massachusetts. Ellas marcan los momentos de nuestras vidas, los felices, soleados y largos días del cálido verano. El lindo otoño cuando las hojas rojas, naranja y amarillas de nuestros árboles caen suavemente sobre el jardín. Los cortos días fríos del invierno, cuando la nieve se acumula en los techos de las casas, las ramas de los árboles y los lados de las calles. Y por último, la primavera de mil renaceres, cuando el brote de las flores y plantas y el nacimiento de animales y aves nos recuerda la esperanza que hay en cada nueva vida. Son especiales nuestras estaciones. Cada una es única y diferente a las demás. Juntas nos llevan de año en año a medida que avanzamos por la vida. Mi nombre es Filomena. Soy una periquita que tiene 12 años. Vivo en la calle School Street en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Boston. Los fines de semana durante el verano, Fernando me lleva fuera al jardín. Me gusta pasar tiempo allí. Hablo con mis amigos y miro las diferentes flores y árboles. Un comedero para pájaros cuelga de un poste de luz y muchas y diversas aves silvestres vienen a comer allí. Veo a tres ardillas bebé agarrar las semillas que han caído bajo el comedero para pájaros. ¿Libertad? El arrendajo azul les dice que ellos pueden comer todo lo que quieran, pero deben dejar algo para los otros animales que viven en el jardín, porque todos estamos conectados con los demás y debemos cuidarnos unos a otros. A medida que se acerca el fin del verano y el aire se vuelve más frío, veo como las hojas cambian de color. Algunas caen y los días se acortan. Es la señal de que se acerca el otoño. Ver el pino que está detrás del farol me hace reflexionar. Cada verano el pino es un poco más alto. Fernando lo plantó en ese rincón del jardín hace unos 10 años. En aquel entonces, el pino tenía solo unos centímetros de alto, apenas un poco más alto que yo. El pino crece ahora en el mismo lugar donde solía estar un gran árbol cerezo. Cada primavera, sus ramas se llenan de flores rosadas. Un día de invierno cayó una rama, pocos días después otra. Poco a poco, las flores y las hojas dejaron de crecer en las ramas del cerezo. Un día se cayó una rama muy grande, como si toda la vida hubiese abandonado al árbol. Esa primavera, vinieron unos jardineros y se llevaron al viejo cerezo. Había visto muchas estaciones pasar por nuestro jardín. Los jardineros dijeron que probablemente el árbol había sido plantado cuando se construyó la casa, hace 100 años. Cuando los jardineros se llevaron lo que quedaba del cerezo, sin vida, dejaron un rincón vacío en el jardín. Fue allí donde Fernando plantó el pequeño retoño del pino ese verano. Ver al cerezo envejecer me enseñó que hay diferentes tipos de estaciones. Existen las cuatro estaciones del año que tanto me gustan. El verano, el otoño, el invierno y la primavera. Hay también estaciones en la vida de todo ser viviente. Pájaros, animales, plantas y personas. Las tres ardillas que corretean frente al árbol de pino son solo bebés, pero crecerán hasta hacerse adultas. Un día tal vez tendrán bebés y un día se darán cuenta de que han envejecido, al igual que el viejo cerezo. La mayoría de los árboles que las ardillas ven en el jardín ha estado aquí antes de que ellas llegaran. Y muchos de ellos seguirán en el jardín cuando las ardillas se vayan. Ellas son solo un momento en un árbol de la vida mucho más grande y más viejo que cualquiera de nosotros, de cual todos somos parte. El otoño llegará pronto. Siempre viene después del verano. Pensar en la llegada del otoño me recuerda a invierno. No la temporada que sigue al otoño, sino a mi amigo que se llamaba invierno. Pero él también era un periquito. No era azul como yo, sino verde. La vida en la tienda de mascotas. Invierno y yo llegamos a la casa en School Street el mismo día, hace 11 años. Vivíamos en una gran jaula en la tienda de mascotas con varios otros periquitos, esperando que una familia nos adoptara y nos llevara a su hogar. La tienda de mascotas también tenía otras aves y animales, además de alimentos y juguetes para los periquitos, peces, perros y gatos. Muchas personas solían venir a la tienda para observar a los pajaritos y animales y comprar cosas para sus mascotas. Otros traían a sus perros y a sus gatos para que les cortasen el pelo. Un día escuché mucho ruido y vi a un gran grupo de niños entrar a la tienda con su maestra. Estaban haciendo un paseo escolar. Un niño llegó a nuestra jaula y nos miró a todos con sus grandes ojos del color de las castañas. Era más alto que los demás y me miraba mientras yo saltaba de una percha a otra. Empezó a hablarme. ¿Cómo estás pajarito? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres ser mi amigo? Cuando terminó la visita de la escuela, el chico se quedó atrás. No quería irse. Su maestra le llamó. ¡Vamos, Pablo! ¡Tenemos que volver a la escuela! Cuando Pablo se iba, se dio la vuelta y susurró. ¡Regresaré! ¡Quiero ser tu amigo! Esa noche, cuando la dueña de la tienda apagó las luces y cerró las puertas, me pregunté dónde estaría Pablo. ¿Seguiría pensando en mí? Conociendo a la familia Unos días después, vi a un niño entrar en la tienda y acercarse directamente hacia mí. ¡Era Pablo! Estaba con otro chico y demostraba una gran emoción mientras se acercaba a mi jaula. Detrás de los dos niños estaban una mujer y un hombre, observando. Pablo me señalaba mientras hablaba con el otro niño y con los dos adultos. Yo estaba tan emocionada, no tenía duda de que había impresionado a Pablo cuando nos conocimos. La dueña de la tienda se acercó con una pequeña caja de cartón. Me agarró suavemente y me puso dentro de la caja. Había pequeños agujeros en la caja. Vi a la dueña poner otro periquito en otra caja. Pablo tomó mi caja y miraba a través de los agujeros mientras me hablaba. Hola periquito, te llevaremos a casa. Vas a ser parte de nuestra familia. Manejamos una corta distancia en auto. Miré a través de los agujeros en mi caja mientras Pablo me llevaba y subía unas escaleras. Entramos en una habitación grande y colocó mi caja en una mesa en el centro de la habitación. El otro chico colocó la otra caja al lado de la mía y pude escuchar a mi amigo el periquito cantar. El hombre colocó una jaula grande sobre la mesa y la mujer una gran bolsa con semillas. Luego, cuidadosamente, nos sacaron de las cajas y nos pusieron en la gran jaula que sería nuestra casa. Pablo hablaba con entusiasmo. Hola periquito, mi nombre es Pablo y este es mi hermano Tomás. Este es mi mamá Eleonora y mi papá Fernando. Y esta es tu nueva casa. Eleonora le preguntó a Pablo ¿Y qué nombre le vas a dar a tu periquito? Me parece que es una hembra. Se llamará Verano, dijo Pablo, señalándome. Entonces Eleonora le preguntó a Tomás ¿Y qué tal tú, Tomás? ¿Qué nombre le pondrás a tu periquito? Él es un macho. Tomás contestó Si la periquita de Pablo se llamará Verano, entonces el mío se llamará Invierno. Verano e Invierno, dijo Eleonora. Me parecen buenos nombres. Entonces Fernando dijo Los nombres son bonitos, pero muchas personas tienen dos nombres. ¿Qué tal si les pongo a cada uno de los periquitos un segundo nombre? A mí me parece que Verano podría llamarse Filomena e Invierno podría llamarse Apolo. Pablo respondió Ok, papá. Tomás y yo les llamaremos Verano e Invierno. Y tú puedes llamarlos Filomena y Apolo si quieres. Y así es como llegué a la casa de School Street. Un hermoso día de primavera hace 11 años. Invierno y yo nos hicimos muy buenos amigos. Disfrutábamos mucho jugar con Pablo y Tomás. Todos los días después de la escuela, ellos venían a jugar con nosotros. Un día nos dejaron salir de la jaula. Cerraron las puertas de la sala y volamos de un extremo de la habitación al otro. Cuando los niños intentaban agarrarnos, volábamos lejos, saltando de un sofá al otro. Finalmente, Pablo me agarró suavemente, haciendo una pequeña taza con las manos y Tomás agarró a Invierno llevándonos de vuelta a la jaula. Pablo y Tomás cambiaban el agua y ponían semillas en nuestro alimentador cada mañana. Abrían dos pequeñas puertas detrás de los dos alimentadores en el suelo de nuestra jaula para cambiar las semillas y el agua. Un día, cuando Invierno estaba desayunando y yo estaba haciendo ejercicio en mi columpio, Invierno me llamó con un gran entusiasmo. Oye, verano, mira, la puerta detrás del alimentador está abierta. Los chicos deben haber olvidado cerrarla. La casa estaba en silencio. Pablo y Tomás estaban en la escuela y Eleonora y Fernando habían ido a trabajar. Invierno, se montó encima del alimentador, miró por la puerta y saltó afuera, volando hacia la sala de estar. Yo dudé qué hacer, pero finalmente decidí seguir a Invierno. Nos dedicamos a explorar la casa. Recorrimos con calma cada habitación. Bailamos con las teclas del piano, haciendo música al saltar de una tecla a la siguiente. Nos paseamos por las habitaciones de los chicos y miramos con cuidado los libros en sus libreros. Corrimos en los carros de juguete de madera que Tomás y Pablo habían construido. Visitamos los baños y la cocina. Hicimos burbujas de jabón con el líquido para lavar platos junto al fregadero de la cocina. Nos tomó mucho tiempo explorar la casa. Al final del día, volvimos a la sala de estar. Estábamos tan cansados de nuestro paseo por la casa que en vez de regresar a nuestra jaula, decidimos echar una siesta detrás de un sofá. El sonido de la puerta trasera nos despertó de nuestra siesta. Escuché a la familia hablando como solían hacerlo cuando regresaban de la escuela y del trabajo. Tomás corrió a la sala buscándonos. Al llegar frente a la jaula, se detuvo en shock. ¡Pablo, ven aquí! ¡No vas a creer lo que pasó! Pablo vino corriendo, dejando su mochila en el suelo. ¿Qué pasó, Tomás? Dijo Pablo. ¡Mira! Gritó Tomás. Los pájaros se escaparon de la jaula. En shock, Pablo llamó. ¡Mamá, papá, vengan inmediatamente! ¡Invierno y verano se escaparon! Tomás dijo, vamos a organizar un grupo de búsqueda. Tienen que estar dentro de la casa en alguna parte. Las ventanas tienen mallas y las puertas estaban cerradas, por lo que no pueden haber salido de la casa. Los cuatro empezaron a buscarnos gritando, ¡Invierno! ¿Dónde estás? ¡Hola, verano! ¿Quieres venir a jugar? ¡Invierno y yo nos miramos sin saber qué hacer! Nos divertía jugar a las escondidas con la familia, pero no queríamos que se preocuparan demasiado. Finalmente, para darles una pista, me puse a cantar. Pablo gritó, ¡Escuchen todos! ¡He oído algo! ¡Creo que están aquí en la sala de estar! ¡Invierno luego pió con su hermosa voz y pronto Tomás y Pablo nos encontraron! Me di cuenta de que estaban aliviados y contentos de poder jugar de nuevo con nosotros. De los muchos años que pasamos con Tomás y Pablo, el verano siempre fue mi estación favorita. Era cuando los niños tenían más tiempo para jugar con nosotros y de vez en cuando cambiaban los columpios en nuestra jaula. A medida que Tomás y Pablo crecieron, le dedicaban más de su tiempo a los estudios y a los deportes. Aunque todavía venían a hablar con nosotros, no jugaban tanto con nosotros como solíne hacerlo cuando eran pequeños. Luego, Tomás se fue a la universidad y dos años más tarde, Pablo también se fue a la universidad. A pesar de que yo no los veía tan a menudo como antes, sabía que los tiempos que habíamos pasado juntos habían ayudado a los chicos a convertirse en los jóvenes que eran. Habían aprendido a hablar suavemente y a ser amables al jugar con nosotros. Se habían convertido en buenos observadores de los demás al vernos jugar. Se habían convertido en buenos oyentes, prestando atención a nuestros chirridos y tratando de descifrar lo que intentábamos decir. Habían aprendido de tratar de ver el mundo a través de nuestros ojos mientras pasaban tiempo con nosotros. Era como si un poco de invierno y de mí se hubieran ido a la universidad con Pablo y Tomás. A la vez, un poco de Tomás y Pablo se habían quedado con nosotros, pues habíamos pasado tantos ratos juntos tratando de ver el mundo a través de sus ojos. Pero en la casa de School Street, ahora éramos solo cuatro. Ese otoño, mi amigo invierno se enfermó. Comencé a notar que no se sentía bien cuando comenzó a cantar menos. Invierno siempre había sido muy hablador. Él era el primero en saludarme por la mañana y le encantaba hablar todo el día. De repente, se volvió inusualmente tranquilo. Entonces, me di cuenta de que no estaba comiendo. Le dije que tenía que comer o se enfermaría. Me siento débil, verano. No estoy seguro de que tengo la fuerza para sostenerme en la percha. No seas tonto, invierno. Por supuesto que puedes pararte en tu percha. Yo me ponía junto a él para que él se apoyara contra mí. Le traía una o dos semillas y se las ponía en la boca para que comiera, mientras invierno se apoyaba en mí para sostenerse en la percha. Fue entonces cuando Fernando comenzó a llevar la jaula cada mañana a la mesa de la cocina, porque había más luz en la cocina y también para que él y Eleonora pudieran hablar con nosotros mientras estaban en la cocina. Un día, cuando Eleonora y Fernando regresaron del trabajo, notaron que algo andaba mal. Invierno estaba en el suelo, con los ojos cerrados. Yo estaba en mi percha en silencio. Yo había tratado de despertar invierno todo el día, pero no se movía. Invierno vivió once años, dijo Fernando, al tomar el cuerpo de invierno en su mano para llevarse al jardín. Eso es mucho tiempo en la vida de un periquito. Invierno no se movía. Lo enterraré junto al joven pino, dijo Fernando al salir de la cocina al jardín. Esa fue la última vez que vi invierno. Desde ese día, el otoño me pone un poco triste, pero ver crecer el pino me recuerda a mi amigo y a los muchos buenos ratos que compartimos en la casa en la School Street. Esos diez años que pasamos juntos, los juegos que jugamos, las canciones que cantamos, nuestras aventuras se convirtieron en parte de quien soy. Siento como si un poco de invierno estuviera conmigo todos los días, aunque no pueda verlo. Ver el pequeño pino crecer, donde vivió el viejo cerezo durante cien años, me hace pensar que todos estamos creciendo donde otros crecieron antes que nosotros. Somos momentos de la vida conectados unos a otros, incluidos con aquellos que ya no están con nosotros. Mi vida y las vidas de Tomás y Pablo fueron más ricas por los años que pasamos con invierno, incluso si él ya no está con nosotros. Puede que no vea a Tomás y Pablo tan a menudo como solía serlo, pero sé que todo el tiempo que pasaron conmigo se ha convertido en parte de lo que ellos son hoy y en lo que soy yo. Y cuando llegue el invierno, con su frío y blanco silencio, recordaré cómo todos somos parte de un universo mucho más grande, del cual cada una de nuestras vidas es sólo un breve momento, pero que juntos todos estos momentos hacen una eternidad. Y cuando llegue la primavera, como lo hace siempre, con un millar de nuevas vidas, voy a disfrutar cada momento que pueda compartir con toda la vida que haya a mi alrededor, en todo su esplendor, sabiendo que así es como dejamos parte de nosotros mismos en el mundo. Me encantan mis estaciones en Massachusetts. Me recuerdan que el tiempo pasa y que una vida está hecha de momentos. Al igual que con las estaciones en Massachusetts, esos momentos pueden pasar bastante rápidos y cuando nos vamos, el gran mundo sigue girando. Esta es una razón para vivir nuestras vidas al máximo, aprovechando al máximo las estaciones de nuestras vidas. ¿Por qué a Filomena le gustan las estaciones? ¿Qué hace que cada estación sea única? ¿Cómo conoció Filomena a Pablo? ¿Cómo llegó Filomena a la casa de School Street? ¿Con quién llegó Filomena a School Street? ¿Qué nombres dieron Pablo y Tomás a las dos aves cuando las sacaron de la tienda? ¿Qué nombres les dio el papá de Pablo y de Tomás a las aves? ¿Qué sucedió cuando invierno descubrió que los niños habían dejado la puerta de la jaula abierta? ¿Qué descubrió Filomena cuando pisó las teclas del piano? ¿En qué piensa Filomena cuando ve el pino crecer en la esquina del jardín? ¿Qué quiere decir Filomena cuando dice que hay estaciones de la vida para todos los seres vivientes? ¿Qué aprendieron Tomás y Pablo de jugar con invierno y Filomena durante tantos años? ¿Puedes pensar en un amigo con el que hayas pasado mucho tiempo? ¿Qué has aprendido de ese amigo? ¿Crees que recordarás a ese amigo si uno de ustedes se muda de casa y ya no se ven regularmente? ¿Hay formas en que el tiempo que pasaste con tus padres y las cosas que haces juntos se convirtieron en parte de lo que eres? ¿De qué manera esas cosas que hacen juntos se convierten en parte de quienes son tus padres? ¿Es posible que un día ya no vivas en la misma casa con tus padres? ¿Crees que recordarás los años que vivieron juntos? ¿Crees que tus padres recordarán aquellos años en que viviste con ellos? ¿Qué crees que quiso decir Filomena cuando dijo que nuestras vidas son solo un momento en un universo mucho más grande? ¿Qué quiere decir Filomena con saber que la vida es solo un momento es una razón para vivir nuestras vidas al máximo? This has been Las Estaciones de Filomena Las Aventuras de Filomena Spanish Edition Written by Fernando M. Raymers Narrated by Pate Kulatham Copyright all by Fernando Raymers Production Copyright by Fernando Raymers ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!